Bueno, ¿cuál es el porcentaje de docentes vacunados hasta el día de hoy en la Ciudad de Buenos Aires? Pero docentes vacunados todavía no se llegó a docentes. El orden de prelación para la vacunación dice, primero, trabajadores de salud. Segundo, adultos mayores de 60. Todavía no completamos esto. Por lo tanto, todavía no llegamos a los docentes. ¿Por qué hay un grupo de docentes vacunados? Así es. Porque hubo una partida de la vacuna china de Sinopharm, que cuando llegó todavía no estaba aprobada para mayores de 60. Por eso se aplicó a docentes. Una vez que hayamos vacunado a todos los mayores de 60, ahí empezamos con los docentes.